Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer enorme para mí presentar otra emisión de Alta Comedia, que ustedes saben que es un programa que nos honra, que amamos, y que tenemos siempre tanta voluntad, tanto amor en hacer, cada semana, para ustedes, que además nos siguen. Esta noche estamos contentísimos, lo decimos así con sencillas palabras del corazón, porque la protagonista de esta noche, a quien queremos y admiramos tanto, que es Alicia Bruso, acaba de ganar el premio a la mejor actriz, el Cóndor de Plata, de este año, y estamos felicísimos, muy contentos. La historia de esta noche les va a encantar, van a ver, es una historia de Jorge Cabanet, que se llama La Loca de Montserrat, y tiene junto a Alicia actores maravillosos como Germán Palacios, Emilia Máser, Alejandra Dapasano, y cuenta con la dirección de nuestra querida maestra de actores, que es María Hermina Avellaneda. Que se sientan tan felices como nosotros estamos convidándolos a ver este programa de esta noche, y como siempre, nos queremos mucho y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no te rías que estás mal vos No, 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 escúchame, escúchame, escúchame Déjeme tranquila No, no, quiero que me escuches Vos tenés el aura rota, quebrada Déjeme tranquila Estás en peligro, pero eso es que, escúchame Estás en peligro Te tengo que advertir de una cosa Vos, vos estás mal No quedaste bien de la operación ¿Y usted? ¿Cómo sabe que me esperaron? Soy viviente Te puedo ayudar si vos querés No tenés que volver a ese médico Oíste, no tenés que volver Escúchame bien, escúchame No te vuelvas a operar con ese médico Cambia de médico Dejame que te dé la dirección Te va a matar, ¿no? Te va a matar Te va a matar El médico la va a matar Ay, pobre mujer Son todos unos traidores Ay, pobre mujer No. No me toques No me toques No me toques ¡No me toques! ¡No me toques, tu me toques! ¡No me toques! ¡Erique! ¡Erique! ¡Baja! Baja o de mato ¡Baja! ¡Suscríbete al canal!